¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como será costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 1 de Kimetsu no Yaiba, el Distrito Rojo. Así es, finalmente la espera ha terminado y estamos frente a uno de los mejores arcos de esta espectacular serie. Así que acompáñenme a revisar lo ocurrido en el primer episodio, analizando algunas situaciones que me parecen bastante importantes, además de los detalles que pudieron haberse escapado a lo largo del mismo. Pero eso sí, antes de comenzar me gustaría que le dieran mucho apoyo a estos videos para que semana a semana traigamos estos videos. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, este capítulo tuvo demasiado contenido. En primera instancia ya tenemos nuevo opening, del cual hice un video hace poco, que lo tendrán aquí en la tarjetita por si quieren ir a verlo. Además de que este primer episodio tiene duración de una hora, con lo cual se adaptaron 4 episodios del manga, desde el 67 hasta el 70, por si quieren ir a echarle una ojeada. Aunque debo admitir que como siempre, la adaptación de Yufo Table es magnífica. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con la review, algo que debo decirles es que estaba muy alegre debido a este capítulo, pero ese inicio me llegó al corazón rápidamente. Ya que una vez más damos un repaso de la muerte de Rengoku con un soundtrack espectacular que de verdad me quitó la sonrisa y me hizo revivir esa triste muerte. Ya que una vez más vemos el sentimiento de los personajes y como la noticia de la muerte de un gran pilar recorre el mundo. Pero bueno, una vez saltando un momento sad, ahora pasamos con uno súper interesante. Ya que volvemos a ver a Musan después de mucho tiempo. En esta ocasión tomando la forma de un niño. Como recordaremos, hasta el momento se nos habían mostrado dos formas diferentes de Musan. En primera instancia la ya conocida forma de Michael Jackson y también la forma de Waifu. Siendo esta su tercera forma hasta el momento. Además se nos relata que Musan fue adoptado por una familia. De cierta forma podemos darnos cuenta que Musan trata de infiltrarse en la sociedad desde diferentes rubros. Ya lo vimos como padre de familia. No sé la Waifu qué es lo que hará, pero también debe estar metida en cosas importantes y ahora este niño. Explicándonos que muy probablemente el motivo por el que Musan está fingiendo este papel es para sacar provecho a la empresa de sus padres. Ya que se nos menciona que están intentando crear una medicina para curarlo. Además de que enseguida también se hace mención del objetivo principal de Musan, el cual es el lirio de la araña azul. Uno de los más grandes misterios de Kimetsu no Yaiba, pero más adelante se nos dará más contexto acerca de qué significa esta planta y por qué es tan importante para Musan. De igual manera también se nos dice que el mismísimo Akaza está encargado de buscar información acerca de esa planta. Ya que lo vemos finalmente dar el reporte a Musan de que ha logrado asesinar a un pilar. Ante esto observamos una vez más la increíble actitud de Musan ya que dice que eso era lógico. Es decir, los demonios son superiores a los humanos por lo que el resultado era predecible. Estando realmente furioso porque Akaza no pudo acabar con todos los cazadores de demonios, considerando todo esto una derrota. Además también se nos muestra el dominio de Musan sobre las lunas superiores, ya que observamos la tortura que le impone Akaza debido a este tremendo fracaso. Y como dije se nos da un poco la ideología de superioridad de Musan, el cual cree que los demonios siempre serán superiores a los humanos. De hecho es bastante parecida a la ideología de Akaza cuando enfrentó a Rengoku. Pero bueno, una vez terminado el regaño a Akaza, vemos como este sí fue afectado por el combate y sobre todo retumba en su cabeza las palabras de Tanjiro diciéndole cobarde. Ya que sí de cierta forma Akaza tuvo que retirarse y recibir esta humillación por parte de Tanjiro sin tener oportunidad a darle su merecido. La verdad es que sin duda esta es una de mis escenas favoritas. Pero bueno, una vez terminado este asunto, ahora sí pasamos con Tanjiro. Ya que observamos como todos están muy golpeados por la muerte de Rengoku, pero sorpresivamente se nos revela que Tanjiro no está tomando el reposo correspondiente, sino que más bien se está dirigiendo a la casa de Rengoku. Ya que él tiene el deber de decirle las últimas palabras a su familia, encontrándose de esta forma con su hermano menor y lamentablemente también con su padre. El cual como habíamos visto en anteriores flashbacks es un ebrio que no le importan mucho sus hijos. Además de rápidamente decir que si Kyojuro murió fue porque no tenía el talento suficiente. Algo que rápidamente hace que Tanjiro se moleste con esta persona. Pero en ese momento pasamos con otro de los puntos más importantes del capítulo y sobre todo que tendrá mucha relevancia en el futuro. Ya que el padre de Rengoku al ver los aretes de Tanjiro dice que él usa la respiración solar. Explicando que esta es la respiración original y de la cual se derivan todas las demás, siendo esta la más poderosa de todas. Y que el portador de esos aretes por lógica también utiliza la respiración solar. En ese punto Tanjiro rápidamente identifica que se podría estar refiriendo a la danza del dios del fuego. Aunque algo que lo confunde mucho es que es imposible que sus antepasados sean cazadores de demonios. Esto porque él tiene su árbol familiar y desde siempre la familia Kamado ha sido carbonera. Por lo que todavía hay un misterio muy grande al respecto. Pero bueno de igual manera ante las palabras e insultos hacia la memoria de Kyojuro. Finalmente Tanjiro se pone serio y decide darle un cabezazo al padre de Rengoku. Una escena espectacular. A pesar de que se nos había revelado que este era un antiguo pilar. Pero sabemos que pocos pueden resistir la técnica definitiva de Tanjiro. Después de esto continuamos la plática de Tanjiro con el hermano de Rengoku. El cual le ofrece los textos de los antiguos pilares para que pueda encontrar algo acerca del misterio de la respiración solar. De esta forma se percatan que han sido destruidos. Por lo que por el momento no tendrá ninguna información adicional. Además de que en este punto tenemos un análisis bastante increíble con respecto a cómo se siente Tanjiro en este punto. Ya que menciona que debido a esta debilidad él no pudo ayudarle a Rengoku. Y que desearía que hubiera una respuesta rápida con la cual su poder pudiera aumentar de golpe. Pero que las cosas no son así. Y la única manera que tiene para hacerse más fuerte es entrenando cada día. Honestamente esto me pareció una crítica para el 90% de los protagonistas del shonen. Que reciben power ups de la nada. Tanjiro dice ese no es mi camino. Pero bueno continuando con todo esto también se nos relata un poco acerca de la historia de Senjuro. El cual al parecer no tiene habilidades como espadachín. Pero a pesar de esto él quiere ayudar a los demás consiguiendo su propio camino. A lo cual menciona que Kyojiro lo apoyará sin importar qué. De esta manera terminando la visita de Tanjiro a la familia Rengoku. No sin antes recibir el guardamano de la espada de Rengoku. Obviamente para que cargue con la voluntad de este increíble pilar. Posterior a esto también vemos los verdaderos sentimientos del padre de Rengoku. El cual a pesar de todas esas palabras realmente estaba sufriendo. Y al recordar a su hijo vemos como comienza a derramar lágrimas. De hecho tengo un video hablando sobre este personaje y más a profundidad de lo que realmente siente. Por si quieren ir a verlo. Pero bueno una vez Tanjiro regresa a la finca mariposa para ahora sí lograr descansar. Esto no es posible debido a que Haga Nezuka el forjador de las espadas. Está muy molesto con Tanjiro debido a haber perdido su espada una vez más. Así que comienza a perseguirlo por mucho tiempo a pesar de que el pobre Tanjiro estaba muy agotado. Comenzamos a ver ahora sí su recuperación junto a Inosuke y Zenitsu. Los cuales justo como se mencionó antes comienzan a entrenar cada día para hacerse más fuertes. Es aquí donde tenemos una pequeña misión de Tanjiro junto a Nezuko para derrotar a un demonio. Algo que debo agregar es que esto no está en el manga. Fue totalmente original de Yusho Table. Aunque entiendo la perspectiva. Fue para poner un poquito más de acción al capítulo. Además de mostrarnos la evolución de Tanjiro y cómo él resuelve las cosas ahora de una manera mucho más sencilla. Algo que me encantó es que a pesar de que el demonio huye a la aldea. Tanjiro lo acaba sin que ellos se den cuenta. Manteniendo la tranquilidad del pueblo. Fue fantástico de verdad. Pero bueno ahora sí pasamos al momento cúspide del capítulo. Sabía que en esta escena es donde debería terminar. Ya que básicamente es la presentación de Usui. Debido a que en primera instancia vemos a Aoi gritando mientras este le dice ya cállate. Algo que me fascina de esta escena es la reacción de Kanao. Ya que mientras están llevando Aoi y a una de las tres chicas. Ella no reacciona. Debido a que ella sabe que son órdenes directas y no debe intervenir. Pero sabiendo que ella quiere hacer algo por ayudar a sus compañeras. De esta forma observamos el flashback con Tanjiro. En el cual al lanzar la moneda Tanjiro le dijo que hiciera lo que le dicta su corazón. Mostrándonos de esta forma una clara evolución para Kanao. Ya que una vez recordando todo esto. Ella decide hacer lo que su corazón le dicta. Intentando detener de alguna manera a Usui. El cual se llevaba a sus compañeras. En ese momento para mejorar las cosas. Observamos la llegada de Tanjiro. El cual está claramente molesto. Porque estén tratando de secuestrar a sus amigas. Siéndolo bien que se han portado con él. De esta forma vemos al primero que es capaz de esquivar el famosísimo cabezazo de Tanjiro. Ya que sabía el riesgo que se corre ante tal poder. Es por eso que Usui esquiva este ataque. Y aún así sigue con las chicas. Demostrando la enorme velocidad de este personaje. Y entonces a pesar de que Usui declara que es un pilar. Tanjiro sigue muy molesto diciendo que no lo va a reconocer como pilar. Y que regrese a las chicas. Pero al darse cuenta que obviamente el rango de pilar le permite hacer este tipo de acciones. Tanjiro dice que ellos irán en su lugar. Y es aquí donde viene una escena que realmente me encanta. Ya que Usui no se había percatado. Pero Zenitsu e Inosuke ya se encontraban ahí. Y de verdad esta escena me pareció totalmente épica. Pero bueno ante este ofrecimiento Usui sin ningún problema decide aceptar a los tres chicos para su misión. Aunque claro él había mencionado que necesitaba mujeres. Pero ya veremos como se corrige esto después. De esta manera ahora si cerrando el capítulo con Usui haciendo la presentación más épica posible. Diciendo que el objetivo de esta misión es el distrito rojo. Y así es chicos hemos comenzado con este gran arco. La verdad es que se vienen capítulos tremendos. Y espero me estén acompañando en cada una de las reviews. Así que me encantaría que me dejen sus opiniones respecto a este primer capítulo. Que les pareció y que expectativas tienen al respecto. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Alestad Armora, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordoñez, Paulex29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, Jotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.